Aquí en su casa, ¿cómo lo viste Mario? ¿Cómo lo viste Mario? ¿Cómo lo viste Mario? ¿Cómo lo viste Mario? Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quimbes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Juega Real tratando de vencer al Real. Bueno la verdad que lo que... ¡Acá se viene! ¡Gol! ¡Gol! Recién arrancado el partido, así de rápido y hasta el 1-0. Y otra vez veamos la repetición, ¿eh? ¡Qué remate! ¡Qué precisión! ¡Qué talento! En esta jugada. Va a sacar las pelotas del medio real y a no desesperarse que el reloj le favorece. Viste la falta, pero sacará Targita. Quiero leer. Está intentando por el costado. ¡El centro! Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Cross buscando quién remate su córner. El disparo. ¡Y entra! ¡Gol! 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 Con esto la pizarra 2-0. ¡Gol! Se está animando para irse arriba. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Nabil Fekir busca uno en quien apoyarse. ¡Ha resultado bien esa entrada! Terlan. ¡Gol! 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 Debilidad a la contraojo. ¡Gol! 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 La intercepción del juego. Fue con todo abajo y esto me parece amarilla. A ver si le parece igual a la referee. Ojo que a Toni Kroos le va a doler esta tarjeta amarilla. Terminó perdida la pelota. Cuidado que se giste un posible contraataque. Parecía buena pero terminó horrible. Toni Kroos. Para reducir distancias. ¡Gol! 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 Toda la capacidad, todas las ganas. Ahí expuestas en una formidable anotación. Hay tiempo de sobra para seguir marcando goles. No sé si tendrá fútbol todavía real para conseguir el empate Interceptan bien la pelota Toni Kroos Cuenta Kroos con el apoyo de los suyos Ocasión del empate Muy buena tajada de Sterkiro Y esta afición tira para adelante Y el equipo tiene que empatar Terminándose el partido Y hay penal Ojo con esto que puede cambiar la historia Acá se puede empatar todo Alupo al poste, si le pegó el palo Arriesgó mucho al querer pegarle al lado el palo A mí no me gustan las estadísticas Pero este equipo rompe con todas ellas Oportunidades para marcar un montón Pero siguen abajo en el marcador Se merecen una alegría Esto está a la vista de todos Casi está del empate matador Y de sorpresa le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate El Silva Ha comenzado ya el segundo tiempo Real lo está ganando por un gol Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad Está reclamando compañía Después de una buena serie de toques Perde la pelota Ahí va la pelota y pinta bien Buen despeje de la jugadora Y si se lanzan a contraataque Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Mbappé Cómo ha jugado señoras y señores Leiris a Jemper Para una cátedra Tiene una chance Muy clarita en esta jugada Ha llegado a tapar muy bien Se fue el peligro Con la pelota sabio lanzó Acá está Quiero ver Acá te quiero ver Papá real A ver qué hace Buen bloqueo defensivo Buena recuperación En zona de peligro Esta era una jugada Que prometía A ver de qué color Viene la tarjeta De la referencia Que saca algo Vaya manera de tapar Ese peligroso Tiro libre Desde el córner Real quiere hacer daño Tremendo pelotazo Que ha metido Y va y le pega Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Zoboslay Ahora es Tapsuba Avanza el Real Ojo con esta Se viene el Real Hasta parece fácil Con un arquero así El Real Y una ocasión clara De gol desde el córner Llueve el córner Al centro del área No hay ninguna duda Para la referencia Este es penal Atentos para hacer más grande El colchón ¡Gol! ¡Penal igual vale! Con el 24 Zoboslay Antonio Candreva ¡Qué bien se le marca! ¡Desde ahí le pegó! La pelota se va por el fondo No hay córner Dice la jueza Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Se viene el tiro De esquina al área Buen despeje Para quitarse de encima El peligro Rüdiger Diez minutos Para que se termine El partido No logra Mantener la posesión Parece que lo va a probar De ahí Directo al arco Todo preparado Para que entre El hombre de refresco ¡Gol! ¡Vaya calidad Para meter esa pelota En el tiro libre Que le traigan la paleta ¡Qué golazo Mario! Es una obra de arte Es una obra de arte Porque realmente participó Todo el equipo En la jugada Y había que terminarlo De esta manera Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Movimiento en el banquillo Visitante Va a producirse Un asunto Solo cuatro minutos Y esto se acaba Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Renato Sánchez A ver como le pega Renato Tapa muy bien El disparo Levanta la pelota Ahí nomás se ve el peligro Por acá pueden arrancar En la contra Si quieren Fantástica jugada Se terrible Se terrible